A mí me queda claro que si la educación en México ha progresado, y aquí en Sonora específicamente, es por ustedes. Y el fundamento, la solidez de la educación en el Estado de Sonora, es gracias a ese enorme esfuerzo que hacen todos y cada uno de ustedes. Yo vengo a decirles aquí gracias por ese esfuerzo que hacen, y felicidades por todo el tiempo que llevan al frente de sus salones de clases. Porque si alguien reconoce lo que ustedes hacen, es un servidor.